El coliderazgo. El coliderazgo es una palabra un poco difícil, pero vamos a explicarla con algunos ejemplos sencillos. Coliderar significa mandar con otros. Por ejemplo, si organizamos las vacaciones de verano con amigos y amigas, nos tenemos que poner de acuerdo para que todos hagamos cosas que nos gustan. Bueno, tampoco es que sea muy fácil la palabrita, pero es que para el caso, ¿qué quiere decir? Poder tomar las decisiones con otras personas. Yo soy Miguel Iglesias, vengo de Madrid y soy de la plataforma de representantes de Plena Inclusión. Sí. Hace unos meses hicimos unos debates donde participaron unas 300 personas con discapacidad intelectual. En uno de aquellos debates hablamos de este tema y las personas dijeron que necesitamos que las organizaciones nos tomen más en cuenta, nos escuchen y respeten nuestras decisiones. Queremos tomar decisiones en nuestras organizaciones para que nos ayuden a mejorar nuestras vidas. Cuando opinamos es en cosas que nos dice la entidad. Es injusto que nos digan sobre qué podemos decidir y qué no. Nos gustaría que nos dejasen tomar más decisiones en tomas que afecten a nuestra situación. Hay diferencias entre unas asociaciones y otras, pero en general las decisiones las tomamos más bien en cosas de poca importancia. Tomamos algunas decisiones, pero no estamos en las juntas directivas, que es donde se toman las decisiones importantes. El liderazgo es bueno para todos. Así los demás conocen nuestro punto de vista. Cuando más nos pregunten, más aportaremos a la sociedad. Sabemos lo que queremos en nuestra vida. Somos una autoridad en la materia. Necesitamos apoyos para tomar determinadas decisiones. Para otras no. Aunque seamos personas con discapacidad intelectual, estamos preparadas para tomar decisiones. Y las organizaciones están obligadas a escucharnos. No queremos que nos protejan demasiado, ni que estén todo el rato con nosotros. La accesibilidad es muy importante para tener más información, para tomar decisiones. También nos falta formación. También hablamos de cómo nos imaginamos en el futuro. Nos vemos formando parte de las juntas directivas. Y teniendo más voz y voto en las decisiones de las asociaciones. Tenemos un liderazgo más fuerte de las personas con discapacidad. Porque si no, no seremos éticas, transparentes. No cumpliremos nuestra misión y nuestros valores. En unos años estaremos más formados y entre todas podemos cambiar y mejorar muchas cosas. Trabajando en equipo con la ayuda de los profesionales. Podemos conseguir mejorar la asociación. Queremos más líderes y más cuadreras que nos den oportunidades a la participación. Ahora vamos a escuchar a un compañero que representa a muchas personas con discapacidad intelectual en toda Europa. Es el presidente de EPSA. EPSA es una plataforma europea de autogestores. Le hemos pedido que nos cuente cómo se organizan. Como él habla en inglés, le hemos aducido. Para que todos lo podamos entender. Estimados colegas autorrepresentantes, saludos desde Hungría. Soy Laszlo Bergse, presidente de la EPSA. EPSA es la plataforma europea de autorrepresentantes. Gracias por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros hoy. Inclusion Europe es la organización de personas con discapacidad intelectual y sus familias de Europa. Inclusion Europe está compuesta por 78 organizaciones de 38 países. EPSA forma parte de Inclusion Europe. EPSA está formada por 20 organizaciones de 17 países. La plataforma da más visibilidad y fuerza a los autorrepresentantes y nos permite defender juntos nuestros objetivos comunes. EPSA reúne autorrepresentantes de toda Europa. El grupo directivo de EPSA también está formado por autorrepresentantes. Somos cinco en el grupo directivo. Desde el año pasado contamos en el grupo directivo con Ana Martínez de España. EPSA tiene un coordinador para brindar apoyo. Además, cada miembro del grupo directivo tiene su propia persona de apoyo. Estas personas nos apoyan y hacen de intérpretes durante las reuniones. Pero no hablan por nosotros. Nos ayudan a comunicar lo que queremos y a expresar nuestra opinión. EPSA se asegura de que políticos y responsables de la toma de decisiones en Europa escuchen las voces de las personas autorrepresentadas. Preguntamos a nuestros miembros qué temas les importan. Y les informamos sobre leyes, políticas y derechos. También nos aseguramos de que Inclusion Europe tenga en cuenta nuestras inquietudes y peticiones a la hora de planificar o hablar con las personas encargadas de tomar decisiones. Los autorrepresentantes están representados en la Junta de Inclusion Europe. El presidente de EPSA es uno de los vicepresidentes de Inclusion Europe. Así que tenemos voz y voto en el funcionamiento de la organización. Participamos en las reuniones de la Junta y en los diferentes comités. Nuestros compañeros de Inclusion Europe hacen mucho para incluirnos plenamente en el trabajo de representación. Nos facilitan documentos simplificados y nos permiten preguntar o comentar todos los temas. También trabajamos mucho en la preparación de las reuniones. A menudo damos conferencias. Representamos a autorrepresentantes en muchos países. También hablamos en eventos organizados por la Unión Europea. Queremos que nos escuchen cuando hablan de cosas que nos conciernen. Cada dos años organizamos una conferencia para autorrepresentantes. También hacemos formaciones para empoderar a los autorrepresentantes europeos. Durante el último año y medio hemos estado trabajando en línea debido a la pandemia del coronavirus. Como organización internacional esto no ha sido fácil para nosotros, sobre todo cuando las personas que nos apoyan no podían estar en la misma habitación que nosotros. Pero hemos seguido trabajando. Hemos tenido que defendernos unos a otros, ya que ha sido un momento muy complicado para los autorrepresentantes. Ha sido más complicado de lo habitual. En primavera les preguntamos a nuestros miembros sobre lo que está sucediendo en sus países. Así sabemos que cosas les preocupan. Algunas de esas preocupaciones son mantenerse en contacto con sus familiares y amigos, poder conservar sus trabajos, conseguir apoyo para superar esta pandemia y enfermar. Nuestras preocupaciones son las mismas que las de cualquier otra persona. Necesitamos que la gente lo entienda y que nos traten como les gustaría que les trataran a ellos. En noviembre la EPSA organizó eventos nacionales en línea para autorrepresentantes. Los llamamos Aprender Compartiendo. Los autorrepresentantes pudieron compartir su experiencia sobre la situación del COVID-19 y aprender unos de otros. Hicimos siete eventos en línea en siete idiomas diferentes. En total asistimos 71 personas de 11 países. Los autorrepresentantes contaron cómo han superado las dificultades para que así todos puedan aprender a hacer lo mismo. También escuchamos sugerencias útiles sobre qué deberían hacer los gobiernos para apoyarnos y garantizar nuestros derechos en situaciones similares a esta. Necesitamos las mismas oportunidades. Necesitamos políticas, leyes y normas que nos traten como a cualquier otro ciudadano. Porque nosotros también somos ciudadanos. Gracias y buena conferencia a todos. Muchas gracias a Lesno por su vídeo. Tenemos mucha suerte de tener personas como tú. Nos representan en Europa. Ahora tenemos tres experiencias de personas con discapacidad intelectual que han sido elegidas para representar a otras personas. En primer lugar, os presentamos a Seri Moncumil. Él es un miembro del Consejo de Participación del DINCAT. Y también ha sido candidato en el Partido Político de Cataluña, llamado Esquerra por Republicano. Cuéntanos, Seri, y tu experiencia como representante. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Seri Moncumil Octavo. Soy un chico de 33 años, nacido en Valls, provincia de Tarragón. Y estoy viviendo en un pueblo, la Silva del Camp, también de la provincia de Tarragón, de 5.000 habitantes, en un piso compartido con apoyo. Trabajo en la entidad llamada Provisca, Asociación por Personas con Discapacidad Psíquica, es una entidad social sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, especializada en la prestación de servicios para personas con discapacidad, que fue creada en el año 83 y cuenta con una larga trayectoria en promover, gestionar recursos y programas en el ámbito de la integración social y laboral. Soy miembro del Consejo de Participación del INCAT y he colaborado en diversos congresos en plena inclusión en España, Toledo, Oviedo, Pastel de Feds y varias veces en Madrid. También he asistido en diversos congresos de Cuncimos Mundo y líderes en diversas poblaciones españolas, como también en las fechas de confinamiento en videoconferencias dentro de España. Soy miembro de la Junta de la Asociación de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual de los Desarrollo, LA, donde también he participado en diversas conferencias. Estamos estos últimos meses durante el confinamiento he participado en el proyecto de LARS por Viuda. Soy uno de los promotores para reivindicar el derecho a una vida independiente. Entre los promoteros destacan personalidades de rebelancia pública, representantes y profesionales del tercer sector social, el mundo artístico y cultural. Familiares. Los promotores del manifiesto denuncian que muchas personas que actualmente están en residencias no tienen las mismas condiciones que serían propias de un hogar. Por ejemplo, disponer de espacios de intimidad, escoger con quién estar o participar en proyectos de la comunidad. Participé propia vez en las listas del entomento de la Seva del CAMP, provincia de Tarragona, donde resido actualmente. Hice posible nuestro programa electoral y se hizo en lectura fácil. La voz y el voto de las personas con discapacidad es un hecho de participar en la construcción de esta sociedad plural y diversa. Poder votar nos incluye en la sociedad. También os voy a contar cómo he conseguido ir a las listas por Tarragona, la candidatura de Ser Republicana de Cataluña, al Parlamento de Cataluña, a las elecciones del 14 de febrero de 2021. Me dijeron a ver qué me parecía ir a las listas del partido. Lo estuve meditando. Lo hablé con mi familia a mediados de junio. Me entrevisté con el senador por Tarragona, el don Josep Rufá, y me dijo que era difícil, pero no imposible y por qué trabajar. Al cabo de unos días, hice una reunión con el presidente comarcal de la provincia de Tarragona y le pareció bien la propuesta. Me dijo de hacer una carta de presentación. En octubre de 2020, lo volvimos a hablar y me llamó citado presidente comarcal de Tarragona y me dijo que salía a un congreso comarcal para que hay candidatos y suplentes. Entre el 1 y el 2 de diciembre de 2020, la comisión empezó a trabajar para escoger candidatos para listas de Tarragona. Me llamó presidente comarcal y me comentó que tenía el apoyo solo del 90%, pero que no era seguro. El sábado 12 de diciembre de 2020, el Consejo Nacional ratificaba a todas las listas. Con muchos nervios, finalmente me llamaron diciendo que había salido elegido candidato por Tarragona a las listas para el Parlamento de Cataluña el día 14 de febrero de 2021. Fue todo un orgullo para mí y para todas las personas con discapacidad intelectual poder representar el sector. Votar y muchos otros derechos están incluidos en la Convención de Nueva York para personas con discapacidad intelectual. España se adquirió en el año 2008 y no fue hasta el 2019 que pudimos ejercer nuestro derecho al voto. También pedimos que se cumpla el artículo 29 de la Convención de Nueva York sobre las personas con discapacidad. Derecho a ser escogidos a ocupar lugares de responsabilidad en las administraciones y estructuras del partido. Esa posibilidad ya la he cumplido en las últimas elecciones municipales y también en las elecciones del Parlamento de Cataluña. Este mes también he sido elegido por DINCAP asumir la responsabilidad como representante suplente del Consejo de Participación de Personas a la Junta DINCAP. Mi especial vinculación la tengo en el derecho al voto para las personas con discapacidad intelectual donde he trabajado con mis compañeros de DINCAP. Muchas gracias y seguimos con las intervenciones. Gracias. Muchas gracias, gracias, Echi. Ahora vamos a conocer la experiencia de un grupo de compañeros y compañeras de Madrid. Tico Mora y Pilar Rodríguez. Nos lo cuentan. ¡Adelante! Buenas tardes, somos Fácil con Javier Mora y Pilar Rodríguez Arias. Miembros del Comité Autonómico y Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual de Madrid. Os vamos a contar cómo se eligió el comité y lo que hacemos. Nos presentamos 17 personas de diferentes entidades. Hicimos cinco actos de campaña electoral. Una en cada parte de la Comunidad de Madrid. El día 27 de enero de 2020 comenzaron las votaciones en la Asamblea de Madrid. Votamos más de 1.500 personas. Nos acompañaron algunos diputados, el presidente de la Asamblea, el presidente de Plena Inclusión, etc. Salimos, elegieron 10 representantes, 5 mujeres y 5 hombres. Desde que salimos elegidos, nos reunimos. Primero fue en plena y desde marzo de 2020 por Zoom. Hemos aprendido a usar Zoom para conectarnos entre nosotros, cada uno desde su casa. Hemos hablado de cómo nos afecta la pandemia y también de otras cosas que nos preocupan. Por ejemplo, el derecho al trabajo y a la vida independiente. Nuestra función es representar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, recoger sus necesidades, opiniones y propuestas. Dar voz a las personas con necesidades de apoyo. Llevamos meses haciendo reuniones con diferentes entidades. De Plena Inclusión Madrid. Queremos conocer a sus representantes y que nos cuenten lo que necesitan para poder trabajar juntos. Tenemos un montón de sugerencias donde la gente puede opinar y nos pueda trasladar sus propuestas. A nosotros como representantes, os animamos a que lo uséis. En 2020 empezamos a hacer un curso de formación para ser buenos representantes. Pero se paró por el coronavirus. Ahora, por fin, vamos a poder retomarlo. Es importante estar preparados. Además, hemos participado en altas jornadas, eventos o seminarios. También debatimos sobre propuestas que nos han hecho las personas con discapacidad intelectual. Para las listas a los políticos. El 26 de noviembre de 2020, se las dirigimos a los diputados de la Asamblea de Madrid. Para que hagan cosas para solucionarlas. Hemos participado en grupos de trabajo para mejorar la calidad de plena inclusión Madrid. En la elaboración del plan estratégico, nos han hecho entrevistas en radio y hemos sido como representantes de las personas con discapacidad intelectual a actos de la comunidad de Madrid. Dos personas del comité participan en la plataforma estatal de representantes, Miguel y Lerete. Acabamos de diseñar una página, acabamos de diseñar una web del comité autonómico de representantes de Madrid. Para darnos a conocer y compartir lo que vamos haciendo. Para finalizar, algo muy importante y muy ilusionante. Estamos trabajando en un proceso para la incorporación el año que viene de personas con discapacidad intelectual. En la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid, porque nuestra participación es imprescindible. El próximo 7 de octubre vamos a hacer un encuentro de representantes en la comunidad de Madrid. Hola, os invitamos a participar online. Muchísimas gracias por vuestra atención. Esta experiencia me encanta porque yo he participado en ella. Gracias por compartirla con todos. Y ahora, por último, tenemos un compañero que se acaba de incorporar a la plataforma. Y que nos va a contar cómo es el vicepresidente de su asociación Autismo Cádiz. Bienvenido, Luis Carreras. Buenas tardes. Soy Luis Carreras. Tengo 35 años. Y soy de Jerez de la Frontera, Cádiz. Formo parte del grupo de representantes de Nuna Lucía. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por poder vivir en primera persona esta experiencia. Esta oportunidad y en un congreso como este. Llegar hasta aquí no ha sido fácil. Un diagnóstico tardío me complicó un poco las cosas. Pero gracias a las profesionales de Autismo Cádiz, pude por primera vez encontrar un lugar, un sentido, un camino. Yo nunca hubiera pensado que estaría aquí. Y la verdad me emociona. Además de los apoyos que necesitaba en mi día a día, en 2017, Autismo Cádiz me dio la oportunidad de formar parte como profesional técnico informático de la entidad. Aquí ya fui integrando varios roles. Primero, como persona con autismo, ya que mi familia era socia. Y segundo, como profesional, poco a poco iba conociendo a la entidad, desde otros ámbitos o lugares, aceptando responsabilidades en mi puesto de trabajo. Era nuevo para mí formar parte de un equipo de trabajo, en el que se tenía en cuenta mi opinión, mis conocimientos. Y fui siendo uno más y demostrando mi valía, tanto en el área de comunicación como en el servicio de asesoridad, participando en la elaboración de materiales y formando parte del equipo validador. Más motivación, más responsabilidad, así encontraba el sentido de mi vida, ayudando a personas como yo a encontrar su lugar. Sentía una empatía especial. Cuando mis compañeros y compañeras me eligieron representante de nuestro grupo de autogestores, se produjo un auténtico cambio personal y profesional. Así, desde entonces, pongo voz a las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo de nuestra entidad. Esta voz se lanzaba hacia el exterior, pero también hacia el propio corazón de la asociación, que dio un paso adelante, cambiando los estatutos para que las personas con TEA pudieran asociarse sin que fuera necesario para ello un familiar. Esta fue la primera puerta de entrada y de empoderamiento para nosotros y nosotras. Fue necesario formarme en aspectos relacionados con liderazgo para encontrar canales de participación más activa y que pudieran ser efectivos en nuestra asociación. El impulso lo di cuando presenté mi candidatura para entrar en la Junta Directiva y en la Asamblea de Socios y por votación fui elegido miembro de la Junta Directiva, proponiéndome el cargo de vicepresidente, que acepté con mucho honor. A partir de ese momento empecé a aparecer en primer plano. Al principio me costó acostumbrarme a los términos y al sistema que rige la asociación, pero a la misma vez empecé a tomar conciencia de la responsabilidad que tenía en mi cargo. Muchas gracias, Luis, por tu experiencia. No, no, no he terminado. Un segundo. Bueno, la vida me dio un golpe muy duro con la pérdida de mi madre y tuve de nuevo que ponerme en primera fila, en este caso de mi propia vida. Tenía que andar en ella solo por primera vez. Ahí me di cuenta cómo mi alrededor intentaba controlar mis decisiones y cómo yo debía poner límites. Fue muy difícil y tuve mucho miedo. Vivir esta experiencia en primera persona me hizo comprender todo el camino que nos queda por recorrer. Me hizo reflexionar que necesitamos apoyo, cuidado y respeto, como cualquier otra persona, pero sin que nos hagan sentir infantilizados o incapaces de tomar nuestras propias decisiones. Necesitamos que la sociedad nos dé lugar, pero las primeras que nos tienen que dar nuestro espacio son las propias asociaciones a las que pertenecemos. Para ello, deben realizar cambios que garanticen nuestra participación y nosotros, a cambio, debemos creer en ello, prepararnos y formarnos. Las personas con discapacidad intelectual y o del desarrollo somos lo más importante dentro de las entidades y siempre nos lo dicen y es el momento de que lo hagan efectivo y nos faciliten el acceso a órganos de decisión. El poder del cambio está en cada una de las personas a las que represento hoy aquí. Nosotros y nosotras somos el cambio, no solo de las asociaciones, sino de toda la sociedad. Hagamos que esto sea posible. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ruiz, por tu experiencia y felicidades por el trabajo que haces. Ahora vamos a ver si hay preguntas en el chat. Para mis compañeros, me lo dicen. Una pregunta para todos, chicos y chicas. ¿Qué retos os planteáis en el futuro con líderes? ¿Quién se ha podido responder a esta pregunta? Gracias. Repite otra vez, Miguel, que no lo he entendido. ¿Qué retos os planteáis en el futuro como líderes? Por aquí hay uno... Yo, por ejemplo, a mí me gustaría formarme para ayudar a personas con más necesidades de apoyo. Y a mí me gustaría saber más para poder representar a todas las personas con capacidades diferentes en todos los ámbitos de su vida. Y a mí me gustaría que las personas con personas con discapacidad valemos mucho más para coliderar los encuentros y todo lo que nosotros necesitamos más. Ese apoyo para que lleguen más oportunidades para que lleguen más oportunidades para el resto de los compañeros que no están ahora aquí. Las personas con discapacidad entren en la vida política a nivel autonómico, local, que sean representantes y que nosotros podamos estar dentro de las administraciones públicas y de los ayuntamientos, diputaciones y que seamos la voz dentro de la política también. ¿Cómo trabajas con tu partido? ¿Cómo trabajas con tu partido? Yo trabajo en la selva del camp, en este pueblo de Tarragona, y estoy en la sección local del partido. Y allí pues hablamos de las cosas del pueblo, de nuestros proyectos en un futuro. También mi asociación que nos ha ido el ayuntamiento, y bueno, es una manera de hacer que las personas con discapacidad de mi pueblo, de la selva, pues pueden ver a una persona con discapacidad dentro de la política. Y también a nivel de Tarragona, en la organización de Esquerra Republicana, en Tarragona, también hice una, ¿cómo se llama?, una, pues liderar la discapacidad a nivel de Tarragona y poder que las personas con discapacidad vean que tenemos una representación dentro del partido. Y ahora también que a nivel autonómico, a nivel del Parlamento, pues muchas políticas dentro del Parlamento, pues que ahora se están abriendo, ¿no?, y reconociendo, pues con personas con discapacidad, y también con DINCA, ¿no?, y que es la asociación de representantes en Cataluña, y trabajan todos juntos desde el ámbito político y desde el ámbito de las organizaciones y entidades, ¿no? Gracias. Esa pregunta va para los cuatro. ¿Qué les gustaría conseguir? Para quien quiera responderla. Pues que yo lo que quiero conseguir en Cataluña es que más personas con discapacidad se atrevan a entrar en los partidos políticos, en las administraciones públicas, y que cada día seamos más y más fuertes en Cataluña, ¿no?, y que se vea, pues, discapacidad intelectual, discapacidad física dentro de las administraciones públicas. Yo, por ejemplo, en mi organización me gustaría que dejar una estela y que la gente que está en la asociación, pues, siga la estela que he dejado y que se meta en la Junta, que entre, bueno, en general, que también entren en órganos de participación y que se empoderen y en general. Eso también lo extrapoló a todas las entidades y asociaciones, vamos. A mí me gustaría que todas las personas nos vean igual, o sea, quiero decir que nos vean con nuestras dificultades, pero también con todo lo que conseguimos en el día a día por la sociedad, porque es mucho, porque aunque nosotros tenemos capacidades diferentes, somos capaces de dialogar a todo lo que nos propongamos y más. ¿Nada, Kiko? Sí, nada, sí. Pues, gracias a todos por vuestras preguntas del chat y por haber elegido esta sala, para escucharnos y seguir el día con muchas más cosas. Ahora nos vamos a las actuaciones para despedir el encuentro. Muchas gracias. La reunión de Zoom y entrar de nuevo en la web del Poder de las Personas. Por si tenéis problemas, os dejamos el enlace directo en el chat. Gracias, y hasta pronto.